Hola, todavía hace muchísimo calor en Andújar y voy a deciros cómo sacar bulbos. Estos son bulbos que deberían de haber dado flor en verano, son merines y aparte hay también calas, calas de color. Ya veis que se están secando y ya no me interesa que sigan porque las raíces ya están también. Veis, aquí, pues poco activa, no son blancas y están ya caberadizas, así que las voy a quitar. Bueno, mirad, se empieza a abrir la tierra, lo que no queráis se puede echar aparte porque aquí no hay bulbos. Así, con cuidado. Y aquí igual. He dejado el micro cerca porque luego me cuesta muchísimo arreglar el sonido, lo siento. A ver si no salen ruidos muy particulares de estar tan cerca de la planta y de la tierra. Me voy a acercar más, así, y vamos a sacar los bulbos ya. Voy a cortarlo para que lo veáis mejor. Por aquí. Todo esto fuera. Fuera, fuera, fuera. Me he puesto en otro sitio del jardín porque es que me encantan mis papiros, son maravillosos. Me estoy poniendo perdida. Bueno. Mira, veis los bulbitos ahí. Qué hermoso, qué hermosura. Ay, que me encanta. Tengo un montón. Bueno, este. Mira, qué maravilla. Este de aquí. Todo esto, como se supone que en verano han dado la flor. A mí no me lo han dado porque las planté muy tarde. Pero han engordado los bulbos. Fijaros qué raíces. Pues las voy a guardar hasta primavera que las vuelva a plantar. Y me darán la flor en verano. Y espero que me la den. Las voy a plantar antes. Es que las planté tan tarde. Las planté prácticamente ya, pues no sé, en mayo supongo. Esta que es tan redondita y tan rarita. Esta es la cala. Esta de aquí. Esta la voy a descansar hasta enero, febrero. Y la cala de color. Y nada. Ahí vamos sacando bulbos que tengo un montón. Esta igual. Esta patata extraña. Esto es otra cala. Las patáticas. Que además se han puesto un poquito malas. Porque claro. Se secaron antes que las narines. Y como estaban juntos los bulbos. Pues me he esperado a las narines. Y eso no hay que hacerlo. Porque puede ser que el bulbo. No. No. Que ya haya dejado de. De estar digamos activo. Y se vuelva latente. Pues tanta agua le perjudique. Esta es. Una cala de estas de colores. Y estas son las narines. Esta. Aquí. Mira. Voy a enseñaros. Esta. Veis aquí. Que hay un hijito. Voy a abrirlo que lo veáis. Veis ahí diferenciado. Esta parte y esta. Pues esto es un hijito. La voy a abrir. La voy a abrir. Aunque se tropeará. Lo veis ahí. Veis ahí el hijito. Ahí. Lo voy a dejar aquí dentro. Que no se. No se seque mucho. Y. Y nada. Y va quitando toda. Mira. Esta es otra calita. Y las calitas. Están un poquito pochas. Pero bueno. Supongo que resistirán. Pochas. Porque aquí. Se ha humedecido. Y. Demasiado. Esperando. Y no se. Si. Luego. Les perjudica. Teniendo honguitos. O cosas así. Pero vamos. Están duros. Están duros los bulbos. O sea. Que no creo. Que haya mucho problema. Y nada. Y ya. Aquí. No hay nada más. Todo ya. Todo lo demás. Se destierra. Así. Lo voy a quitar. Así. Y. Os voy a decir. Qué hacer con esto. Bueno. Vamos a ver. Se. Coge. La. Las raíces. Se cortan. Así. Y nada. Esto se puede mantener. Así. Cortito. Y se dejarían secar. Otra. Se cortan las raíces. Y esto se deja cortito. Lo cortito que queráis. Y nada. Está igual. Vamos a coger esta. Para que es más grande. Está. Se cortan. La raícita. Y se dejan. Que se sequen. Uno. O dos días. Cuando estén secos. Se meten en una cajita. Ahora. Y seguimos cortando, vamos a ponerlas aquí, cortando las raícitas y un poco el tallo y se guardarían así. Aquí igual, raícitas, tallo, raícitas, tallo y así todas. Se ponen una cajita y se guardarían. Estas son las calas. Luego, quien se acostumbra a los bulbos los sabe diferenciar. Y vamos a quitar algunas narines más. A ver, esta también la corto, esta también la corto. Vamos a quitar. Mira, estos son otro tipo de bulbos. No son narines. O sí, a lo mejor son más pequeñitas. El caso es que están, las buscáis así y si no veis indicio de flores, pero ya están las hojas secándose, pues ya los podemos quitar. Si os apetece. Los voy a quitar para que veáis que están más... A ver. Se puede quitar así, sacándolo. Y por aquí... Por aquí no hay nada más. Por fuera. Y ya está, igual. Le quitaré la raicita. Y lo cortaría esto. Mira. Está aquí el bulbo. Estos son diferentes. Fijaros los anteriores, que eran más redonditos. Estos son más alargados. Pues era otra flor. Este tiene un hijito. Uy. Qué bonito. Mira. Vamos a quitarlo, que lo veáis bien. Le quitamos las... Raiguitas. Le quitamos los tallitos. Y esto lo separamos. Y aquí igual. Le quitamos las raíces y el tallito. Y se guarda. Y... Voy a ponerlo en una cajita. Aquí están los bulbitos de nerina que he sacado. Están hermositos. Aunque no me habían dado flor, porque los planté muy tarde. Pero bueno. Ahí están gordito, gordito. Y mi pinita. Uy. Qué bonito. Bueno. Un beso. Adiós. Adiós.